Durante el encuentro que tuvo la gobernadora Clara Luz Roldán con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se acordó que en el primer semestre de este año iniciarán las obras de los colegios 10. Primero, esos colegios 10 que están parados y que ya nos da la tranquilidad que en el primer semestre inician las obras. Segundo, 18 instituciones educativas en las que van a entrar a hacer mejoramientos importantes, una inversión aproximadamente por 4 mil millones de pesos. Pero las buenas noticias que la mandataria trae Bogotá no paran ahí en materia educativa. El tema de la doble titulación, vamos a hacer unos convenios y un trabajo en el que vamos a seguir ampliando la oferta y llegando a más instituciones educativas. El ministerio nos va a apoyar primero para hacernos acompañamiento para esta construcción de la política pública de educación rural y vamos a ser pioneros a nivel nacional frente a estas políticas de educación. También se conoció que el Valle del Cauca es uno de los cuatro departamentos escogidos para crear un centro de innovación de educación media a fin de promover mejores oportunidades para los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!